¡Católico! ¡Uey! ¡Católico! ¡Uey! ¡Católico! ¡Uey! ¡Dede chiquitico! ¡Católico! ¡Uey! ¡Católico! ¡Uey! ¡Católico! ¡Uey! ¡Dede chiquitico! Yo, me llaman loco, carismático, yo soy de corazón. Loco, me llaman loco, porque grito su nombre con gozo Por primera vez en el mundo, todas las diócesis de un país permitían que la renovación en el Espíritu Santo organizara la actividad de Pentecostés y eso es una gran bendición y una gran señal del derramamiento del Espíritu Santo que va a haber en el día de hoy Gloria a Dios, un aplauso a ese fuego del Espíritu Santo que todavía está encendido, encendido y así mismo querido hermano, queremos que ustedes se mantengan con esa llama encendida que no se apague porque pasó Pentecostés y ya el Espíritu Santo tiene que irse a acostar pues mira, usted se equivocó, dígale al demonio, espérese que ahora es que esa llama tiene fuego y fuego de lo alto, porque es el fuego del Espíritu Santo para la gloria de Dios y bueno, hablando de las grandes cosas que el Señor le tiene aquí en el día de hoy de verdad que me siento alegre porque ver sobre todo personas jóvenes que le han dicho que sí al Señor, que le han dedicado ya su vida a Él, me emociona con nosotros nos acompaña Paola Pérez, quien es la encargada de intersección hoy, óigame, de intersección de la renovación carismática católica dominicana así que bienvenido sea, de verdad que privilegio puede ser un poquito de centro santa alegría, santa alegría ¿cómo se sienta? oh, bendecido a ti mismo amado y de ella ahí amén los católicos estamos bendecidos porque bien está cualquiera amén amén mira, para mí, a mí me resultaba muy interesante ver como una gente que recién aceptaba a Dios comenzaba con un fuego como tan intenso sin ni siquiera como que estar tan en eso y me he dado cuenta que como que detrás de cámara, detrás de bastidores normalmente hay un equipo de intersección y tú estás trabajando con ese equipo que vamos a hablar un poquito más adelante lo que quisiéramos saber, ¿cómo comienza tu experiencia con la iglesia católica? ¿cómo es ese primer encuentro? ¿cómo llegas a la iglesia? bueno, como toda familia siempre uno es católico desde chiquitico, como dice la canción desde chiquitico, católico pero no era una católica por convicción sino de tradición entonces en esa en esa furia de la juventud tuve que vivir muchas cosas pasar muchísimas cosas que quizás me ven así tan jovencita y piensan de que wow y tú viviste todo eso, sí, el Señor me permitió vivir grandes cosas en el tiempo de Él entonces, así como que un resumito para caer como conozco fui emo a los 13 años emo es una persona que parecería como metálica pero no a los 13 años a los 13 años muy joven sí, bastante de 13 a 15 fuimos a los 15 entrando en 2016 muere mi mamá pero mi mamá me encomendó adivine a quién a la mamá del cielo la Virgen María me dijo tocaba la Virgen peregrina ese día en mi casa y ella me mandó a buscarla yo renegaba de Dios yo no creía en Dios tengo una familia católica de donde han salido obispos monjas, fundadores seminaristas, sacerdotes hasta el fin entonces tu madre te pidió o te encomendó ella a la madre o te pidió antes de morir que buscara de la madre ajá que acogiera a María acogiera a María y que ella me dejaba a él que ella me encomendaba a ella o sea no la iba a tener a ella pero claro iba a tener a la Virgen María pero yo no entendía eso porque yo no comprendía no comprendía ok entonces a los 16 me hago pretamista te hace pretamista a los 16 cursurera a un 20% a los 16 años yo soy soy no porque allá el señor como que le va moldeando hasta la forma de hablar a uno entonces tenía muchísimos clientes de la zona franca hasta poca chica tenía clientes a un 20% una ladrona a un 20% prestaba a un 20% anual no no hermano no diga que tiempo era pero así de ahí señores señores tan misericordios el señor me acogió en su misericordia bueno pues fui alcohólica una vida sexual desenfrenada traíse intento de suicidio vente a ahorcar tres veces porque yo no encontraba sentido a mi vida yo iba a la discoteca y tenía dinero y tenía vehículo y todo pero me sentía vacío buscando llenar esos vacíos entonces yo estudiaba medicina en la USA y vino un protestante se llama Milton Constanzo muy gracioso doctor Urbino vino todo eufórico así doctora doctora yo le dije dígame dígame doctor Constanzo yo va me hablo de ti yo le dije ay viene este con su cantaleta mira muchacho el señor no existe o sea Dios no existe para mi Dios no existía él me dijo si él me dijo que tú vas a ser profeta y que tú vas a ser de él yo dije bueno pues si ese es tu Dios dile a ese Dios que me busque el dinero para pagar la universidad cuando tu Dios que tú dices que te habló me busque ese dinero yo te voy a creer pues no el dinero nunca apareció pero así llegó mi conversión gloria a Dios en un 28 de septiembre en la parroca San Esteban Diaco en Boca Chica Barroco Teofilo de la Cruz me invitaron a un retiro yo no iba a ir porque había un maratón de Doctor House y Greyan Army o sea yo dije bueno no hay maratón estudiantes me dicen el fin yo me quedo en mi maratón pero no el señor se explotó el transformador y la inversión de mi casa yo se puede imaginar como trabaja el señor yo dije no me queda de otra que ir ambientó todo el señor que irme al retiro cuando llegó al retiro sentó algo en mi corazón yo tenía cuántos años nueve años que yo no iba a una iglesia casi diez y como todo se me revolvió y yo le dije al señor que yo no quería ser esa pavola que era igual yo no quería ser esa pavola que se quería suicidar que era alcohólica pues era un carismático lo estaba predicando hermano Nicolás y él dijo en el momento él hablaba de saqueo y yo decía el cargador de impuestos y impuestos soy yo todo lo que ese predicador decía yo decía Dios mío pero ¿cómo estás hablando? sí entonces él me señalaba yo decía pero Dios mío pero qué pesar y en el momento de oración con el Espíritu Santo él dijo eso es un momento muy serio el que se vaya a reír mejor que salga yo dije bueno pues yo me voy a reír delante de la oración mala mala y yo descansé en el Espíritu gloria a Dios antes de ponerme la mano yo estaba ya un descanso y fue algo tan especial porque porque el Señor trató conmigo y ahí llegó mi conversión y llegó a través de la misma renovación porque entonces el que estaba predicando era carismático y quedaste en la misma renovación entonces exactamente sí porque de fray es franciscana el Señor entonces ahí entonces cómo es ese paso de franciscana porque de verdad que el testimonio de Paola es increíble y nos pasaríamos el programa hablando de este testimonio como ella pasa incluso no hemos llegado todavía al tema de la intercesión porque es un testimonio que va edificando a todos los que están escuchando ahora estamos hablando de una persona que se estuvo prostituyendo que estuvo en el alcohol que estuvo como saqueo también recaudando impuestos prestando o sea estamos hablando de un testimonio que yo sé que está edificando a muchas personas entonces Paola cómo llega entonces tú a franciscana y de ahí pasas a la renovación aparte de que fue un carismático que te oró para ahí entrando entonces cómo cae ya a la intercesión con el Padre Pío con el Padre Pío de Pietra China oh pero y cómo es eso Dios mío con el Padre Pío si es una experiencia muy muy personal yo la voy a compartir mi primera comunión yo la recibí espiritualmente por el Padre Pío o sea yo no sabía que él era el Padre Pío de Pietra China porque te estoy hablando que tenía 15 días de haber tomado ese retiro entonces él me da una hostia y tenía sangre me decía hija no tengas miedo de seguir a Cristo y me decía Corpus Christi tú lo veías pero en sueño en sueño en sueño y me dijo ve y confiésate wow y yo automáticamente este hermano me daba de acompañamiento espiritual y yo le dije oye yo veo yo me sueñé con una persona como de 38 años se lo describí y me dijo ay pero ese es San Pío de Pietra China y yo pues quien es ese pues luego me sueño con Fray José tres veces yo no sabía que ese era Fray con Fray José María sí con mi superior el que estaba aquí hace un rato sí y Fray estaba así en la capellita de este mismo lugar por cierto wow gloria a Dios bendito a Dios entonces cuando yo vengo y le hablo de la vocación él me dice tú tienes familia consagrada yo digo sí tengo un tío que era Monseñor Flores o subí pues de Santiago él es mi tío entonces me dijo pues ve habla con él y yo fui y él me dijo que siguiera la voz de Fray yo me entré en un convento en Santiago también y el sacerdote me dijo no lo tuyo es Fray José amén y ahí te consagras exacto y entonces luego de consagrada cómo comienza a ligarte al servicio de la intercesión con el padre José Ramón Arias con el padre José Ramón Arias sí y me invitaron una vez a la parroquia de él y él me dijo ay hermano acompáñame a tal cita y yo llegué y entré a la capilla y senté al santísimo y como franciscana al fin comenzé a adorar a Jesús entonces él me dijo quien estaba en ese momento era la hermana Bernarda y me dijo ven para que ayude a esa obra del padre y ahí pues quedé yo enganchada Gloria a Dios Mira de verdad que Dios organiza y hace todo el tiempo se nos ha ido hablando de este testimonio que sabemos que está edificando mucha gente pero algo que no se puede quedar sobre todo en la intersección cuáles son las armas que debe tener un intercesor y sobre todo ese caminar de esa persona Bueno el intercesor tiene que ser una persona completamente de Dios y para Dios Amén eh principalmente eucaristía confesión lectura de la palabra oración porque en la intersección es más la gente piensa que es tú darle cantaletas a Dios pero es tú entrar en la persona de Cristo en la adoración Amén Amén y quién es perdón que te interrumpa Paola ya sabiendo esto de de que cuáles son las armas quién puede ser un intercesor o sea cualquiera puede ser un intercesor claro porque tú intercedes en tu casa por tu familia Amén y y etcétera o sea todos somos llamados a interceder estamos llamados a interceder Amén y ahora hay diferencia entre interceder y pertenecer a un ministerio de intercesión ¿Cuál es la diferencia entre interceder que lo puede hacer cualquiera y pertenecer a un ministerio de intercesión? Claro el llamado te lo hace directamente el Señor Amén como el llamado a tu predicar a misionar etcétera entonces el llamado lo hace Cristo ya sea en el grupo de oración en la parroquia en una comunidad lo hace Cristo Jesús Paola hace falta más personas que intercedan vemos muchas revoluciones que está pasando la iglesia ¿hace falta más oradores más intercedores? Claro que sí hace muchísima falta porque verdaderamente estamos en tiempos muy duros y solamente la oración la oración la presencia de la Eucaristía de Cristo Eucarístico hace falta porque la oración cambia los acontecimientos Amén el interceder cambia los acontecimientos claro que sí y como dice un amigo la oración mueve la mano de aquel que todos los mueve Amén Gloria a Dios y de verdad que bendito sea Dios tú sabes por qué hace la cosa y esto es parte de lo que nosotros hoy el Señor no ha dado gracias de verdad Paola Pérez para servirles gracias a Dios porque supo como en su tiempo como siempre lo hace llevarte por el camino correcto así que gracias por estar aquí vamos a tener que traer a Paola nuevamente para seguir ella está en la casa de la renovación también en intercesión claro que sí de verdad que gloria a Dios entonces gracias a Paola quien es la encargada de intersección de la casa nacional de la renovación aquí en República Dominicana vamos brevemente a la pausa cuando retornemos escuchen esto porque hoy el Señor está como dicen debate tenemos con nosotros desde ya un invitado internacional me refiero al padre Ángel García quien es específicamente magíster psicoespiritual perdón que le diga hermano ah hermano hermano bueno sí gracias por la corrección está bien no hay problema está bien bueno luego vamos a hablar sobre todo del acompañamiento espiritual así que retornamos un programa más cerca de ti que no se duerme con tu petición y